Hola, a ver si os conectáis. Yo os presento a Cheryl. Está muy asustada. Hola. Bueno, que tos. Bueno, pues su nombre es Cheryl. Hace muy poquito. Hola, Andrea. Hace muy poquito que ha llegado al santuario. Apenas una hora. Y es una cabrita que está bastante enferma. Ya la escuché respirar. Vale, vale, gordi. Bueno, está ya con su medicación. Y para que veáis cómo funcionan las cosas. Había... Pertenece a un pastor. Entonces lleva días que está enferma. Pero si la daba antibiótico, pues no podía vender la carne. Entonces la estaba dejando morir. La iba a dejar morir. Y al final se la daba a una chica de allí del pueblo. Y tiene una excepción respiratoria. Tiene bastantes moquitos. Tienes muchos moquitos. Y mucho miedo. Y es intersexual. Intersexual quiere decir que tiene... ¡Uy, qué asustada! Bueno, bueno, bueno. Venga, bueno, bueno. Venga, venga. Venga. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a cuidar de ti, ¿verdad? Está un poco asustada. Estaba con su madre y la han tenido que separar. Pero bueno. Sabemos que mami estaría muy contenta si supiera dónde estás. Bueno, 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 bueno. Mirad qué bonita. Sí, o sea, al final la ganadería pues es así. Si le dan antibiótico no pueden vender esa carne. Entonces, ¿para qué se va a gastar el dinero en antibiótico o no? Aunque lo necesite y se esté muriendo porque está enferma, pues no la tratan. Mirad qué bonita. Y la hemos llamado Cheryl. Cheryl es una activista intersexual, porque ella es intersexual también. Tiene órganos femeninos y masculinos. Es la segunda cabrita intersexual que tenemos aquí en Santuario Vegán. Y la verdad que esperamos que vaya todo bien, que te pongas buena pronto y que puedas estar con muchos amiguitos. Es preciosa, es preciosa, creo que no lo estáis viendo porque no puedo alejar tampoco más el teléfono, pero es súper, 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 súper bonita. Sí, sí, yo creo que ya está con el tratamiento. Ayer estaba peor, nos decía la chica que se la dio el cabrero porque la iba a dejar morir, que ayer estaba peor, que siquiera se levantaba. Aquí ha estado andando, corriendo, levantándose. O sea que está... Vale, 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 vale. Mejor está. ¿Vale? Lo que tiene pues bastante miedo, que si ya se le irá pasando. Mira qué bonita. Mira qué cosita más linda. ¡Oh, qué cosita más linda! Si es que no has conocido tu cariño. Tú tienes que conocer ahora cariño. ¿Eh? Mucho cariño. Sí. Ya tienes una familia muy grande y muchos años por delante. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, qué tos! ¡Ay, qué tos! Más fea. ¡Ay, qué tos más fea! ¡Ay, qué tosina más fea! Y bueno, ya sabéis que estamos un poco a tope. Esta Edu sigue aislado. Nos habéis preguntado muchas personas por Edu. Y está mejor, está bastante mejor. O sea, se le ha ido la fiebre y se encuentra mucho mejor. Pero tiene que estar aislado porque el lunes le hacen las pruebas del COVID. Y hasta que no le hagan las pruebas, ya dependiendo del resultado, pues puede reincorporarse al trabajo. Pero bueno, están viniendo muchos voluntarios a ayudar. Entonces eso se agradece mucho. Porque en todas las cosas, si no vienen a ayudar, pues no podríamos haberla acogido. Y es muy bonito, ¿no? Que pueda tener una segunda oportunidad. Mirad qué cosa, mirad qué oreja. Pero ¿cómo tiene las orejas tan grandes? ¿Cómo tiene las orejas tan grandes? Sí, tiene muchos, muchos, muchos mocos. Muchísimos mocos. Pero ya está con antibiótico, antiinflamatorio, un mucolítico. Y seguro que va a estar bien. Y si no mejora, pues haremos todo lo posible. Ya sabéis que se hace todo lo posible. Se la lleva donde se la tenga que llevar a que se ponga buena. Porque ella ya tiene aquí su casita y tiene que salir adelante, sí o sí. No, no hay, no hay mucho más. Es lo mejor, es que la pasada, sí. Pues fijaros qué injusto, ¿no? Que eso se hace mucho en la ganadería ecológica, ¿no? Que no se medica a esos animales, incluso aunque se encuentren mal. Porque si no, no pueden venderlos al matadero. Imaginaos que vosotros os encontráis mal. Muchas veces viene, es una tontería pequeña. Pero una tontería pequeña que no se trata a tiempo, pues al final, pues te mueres. Y más un bebé que no tiene todas las defensas fuertes. Ella quiere irse con las cabritas, pero ya le he dicho que tiene que esperar un poco. Tiene que esperar a estar más fuerte y más sana. Ah, no puede ir con las cabritas. ¿Verdad? ¿Cheril? 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 ¿No pasa nada? ¿No pasa nada? ¿No pasa nada, mi amor? ¿No pasa nada? A ver, te dejo ir. A ver. ¡Cheril! ¡Cheril! ¡Oy, oy, 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 oy! Y bueno, quería presentárosla. Luego subiremos una foto. Está bastante, bastante asustada. Luego subiremos una foto, que la veáis mejor. Lo bueno que esté haciendo el loco, aunque esté asustada, es que se encuentra bastante, bastante, bastante mejor. Solo de la medicación que lleva. Así que luego os contamos más. Que paséis una bonita mañana. Y que respetéis a los animales. Y que... No todo van a ser noticias malas. Un abrazo.